Hola comunidad de mensajeros aromáticos, mi nombre es Angely y hoy quiero compartirte mi experiencia sobre el aceite esencial de Toro. Es un aceite simple de la familia de John Living que se obtiene a través de la destilación al frío por medio del prensado de la cáscara de la fruta fresca. Lo podemos conseguir en esta presentación de 15 mililitros de etiqueta roja y en esta de 5 mililitros de la línea Metallity Plus. Como bien sabemos es la que está aprobada por la FDA para el consumo humano. Mi primer contacto con el aceite de toronja fue a través de la sinergia de Citrus Fresh que vino en mi kit de inicio. Al tener contacto con esa mezcla pude percibir de manera inmediata y fue un aroma que me cautivó fue el de toronja porque tiene un olor dulce, vigorizante que cuando lo descubres te atrapa. El aceite esencial de toronja tiene la particularidad de que por ser cítrico nos ayuda a trabajar el tema de las emociones, nos ayuda con el tema del ánimo, te permite un aroma fresco, lo puedes usar en tus mezclas de limpiadores de la cocina que se hace a través del TIF y puedes potenciarlo con esto. A nivel de la piel te quiero contar que te ayuda porque te permite tener un efecto de piel saludable porque ayuda a limpiar. Teniendo la precaución de que como es un aceite fotosensible, debes tener mucho cuidado en no exponerte al sol. Y una vez que vayas a estar pasado 12 horas, es recomendable que uses tu protección UV lo más alto posible. El aceite esencial de toronja en la línea Vitality yo lo aplico en mi agua, de hecho les quiero confesar que yo no tomaba agua y a raíz de conocer el aceite de toronja he podido reconectar con ese hábito saludable que es tomar agua. Y que mejor forma que tenerla repotenciada con aceites esenciales. Aprovecho también para decirte que se encuentra en esta mezcla de Vitality Drops que es de bergamota y toronja. Sabe delicioso y te da energía y te aporta electrolitos. El aceite de toronja también te puede funcionar perfecto para hacer una mezcla con el B6 que todos conocemos y poder darte masajes en esa zona de la piel que te gustaría mantener tonificada y tersa. Es un aceite que tiene múltiples beneficios y a pesar de ser un aceite sencillo, de verdad que no te vas a arrepentir de todo lo que te puede proporcionar a ti y toda tu familia con la confianza y seguridad de los productos de Neolibia. Entonces te quiero invitar de que si no lo has probado, adquiere en tu próximo pedido mensual y comienza a disfrutar de todas las bondades de este aceite. Te va a ayudar en excelentes momentos, tanto para trabajar, para ayudar a tu familia a tener un ambiente fresco, ayudar a relajar, ayudar a dar ese ánimo que nosotros necesitamos. Y muy importante, que no te lo comenté, trabaja sobre el tema de nuestras emociones y nos ayuda a controlar la ansiedad. Entonces bueno, aceite se sale de toronja.